de Acupio, que es donde se recopilan todas las formaciones que hace y desde ahí ustedes la distribuyen a través de los sectores más necesitados de esta provincia urbana. Cuéntanos Juan Rey, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo han estructurado ustedes este equipo y de manera que puedan seguir haciendo esta labor en medio de esta situación difícil que viva la provincia urbana? Gracias, buenos días. Buenos días a todo el público que nos ve y nos escucha. Esto surgió de manera casi natural. Un amigo llamó al otro, el otro llamó al otro y nos fuimos juntando. Todo el que podía participar, que llamaron más gente, pero todo el que podía, porque había gente con situaciones de salud o situaciones de trabajo, situaciones que vivía con familiares con cierta edad o ciertas condiciones que no iba a poder volver a la casa si salía. Entonces los que pudimos, pues nos integramos las fricciones normales, pero decidimos que el objetivo estaba por encima de cada uno de nosotros y salimos adelante. Esto comenzó con las primeras donaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y día a día fuimos mejorando y dándole forma. Al día de hoy hemos entregado nueve mil doscientas noventa y cuatro raciones de comida. Eso es mucho, Juan. Mucho. Mucho. Más aportes individuales a las instituciones. Por ejemplo, hemos recibido una gran donación de Gatorade y solamente ayer le llevamos unas 50 cajas al Hospital San Vicente, 20 cajas al Hospital Federico Lavandier, 20 cajas al Centro de Aguayo, 20 cajas más al Hospital de Las Guaranas, 20 al Centro de Aislamiento de Guisa. Entonces, esa institución, además de Hogar Crea, el Hogar de Ancianos, un Centro de Rehabilitación de Adictos que tiene el Pastor Fernando Rodríguez, unos niños huérfanos que encontramos en Salpedes que también necesitaban. Hemos tratado de repartir los pocos mil que hemos conseguido a través de todas las instituciones. El día a día es afanar, buscar lo que hace falta, producir las raciones que se van a programar para el día siguiente, para no dejar las raciones empaquetadas por más limpias. Porque muchas de ellas llevan plátanos, cuando nos traen plátanos, o frutas, o batatas. El segundo de lo que nos traigan, pues vamos haciendo la producción programada. Está dirigida por Mario García, un joven Mario Cicci. Yo lo conozco de pequeño, pero no me imaginé un gran hombre que ha resultado ser Mario, una persona fabulosa. Y es una base angular para esa provincia. Juan Luis... A la otra parte. Juan Luis... Juan Luis, Juan Luis Burgos. Sabemos que, y lo digo por experiencia, trabajar en grupo, y sobre todo un grupo de movimientos estructurados como este que fue en la marcha, producto de la situación que está afectando del país, y de manera especial, que no tiene estatuto ni afiliación. Correcto. Que haya estatuto ni afiliación, la joda de la vaina se jode. Así es. Juan Luis, ¿cómo estructuran ustedes para dividirse, por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen? Así como lo describía Juan, bueno, tiene un centro de acopio, llegan todas las mercancías, y desde ahí salen a distribuirlas. ¿Cómo? Siendo un grupo, y vamos a decirlo, surgió de manera improvisada. ¿Cómo lo hacen ustedes para distribuir los equipos, y salir a hacer esa labor tan loable y tan bendecida? Así es. Como Juan acaba de decirlo, surgió de manera prácticamente espontánea y sin un esquema bien definido de cómo hacerlo, y ni siquiera teníamos los objetivos claros del alcance que íbamos a tener, porque obviamente dependía de lo que recibíamos como donaciones para luego proceder a hacer el trabajo de acopio, producción, desinfectación de cada uno de los productos, y toda la logística, luego de eso, de las entregas. Iniciamos de manera improvisada, con criterios básicos, y en el camino nos fuimos acomodando la carga, como dicen. Eso quiere decir que lo más importante que ustedes tenían en su mente era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar. Simple. Simple, simple. Y lo único que ha sucedido en el transcurso del pasado de los días es que ese sentimiento y esa necesidad de ayudar ha aumentado. Les cuento, como ustedes dicen, no es fácil trabajar en equipo, ustedes también lo saben, en ningún tipo de actividad, pero al final siempre hemos sobrepuesto el objetivo final y lo que ya hemos logrado, porque hoy son 9.294 kits, pero ya cuando iba por los 2.000, ya era imposible nosotros desconectarnos de esto. Había, ya tenemos, les recuerdo que tenemos más de, alrededor de 40 días ininterrumpidos, porque los domingos a veces no venimos, digo a veces porque a veces no toca venir, a veces no venimos al centro, pero desde la casa, haciendo contacto para peticiones de donaciones, coordinando los trabajos de la semana, trabajamos mucho también. Y les cuento que a veces el cansancio físico nos agobia y cuando llegamos luego de la jornada a la casa, la mente le dice, bueno, mañana no voy a asistir, voy a llamar para descansar un poco, pero desde que te dan las 7 y media de la mañana, que tú sabes que tú vas a estar otra vez en ese día un granito de arena para el gran objetivo, es imposible quedarte en la cama y venimos otra vez. Hemos tenido obviamente algunos desacuerdos de ideas, de cómo hacer cosas, y al final lo sobreponemos, lo sobrepasamos, porque una vez el espíritu de colaboración nos invade y es lo que nos ha guiado hasta el momento. Qué bueno. Víctor, yo creo que ya San Francisco de Mercurí cambió la imagen, o sea, teníamos una imagen de un pueblo histórico, un pueblo guerrero, después un pueblo desordenado, un pueblo que no acata el orden, y ahora tenemos un pueblo que tiene un instrumento más sensible que es, de los más sensibles que yo he visto hasta ahora, y con menos interés particular, sino un interés colectivo. Yo creo que el pueblo nació, es un niño, apenas no tiene mis dientes, pero ya se sabe el gran hombre que va a ser en el futuro, y yo creo que el objetivo principal que ellos se plantearon es lo que hace que las diferencias, que hace que los estatutos, que lo que si yo qué, la organización eso no tenga ninguna validez, sino el amor con que ellos entregan ese kit, el amor con que van a la mano, si tú te fías, todo lo que han hecho, no solamente dirigido a un solo punto, es a todos los puntos más ágidos que tiene nuestra sociedad en estos momentos, y que en un futuro van a seguir siendo los mismos puntos. Así es. Yo creo que, más que orgulloso, felicitarlo. Tú decías que San Francisco ha cambiado, yo diría que ese es el San Francisco real, en el que nosotros vivimos, es una muestra fehaciente de lo que es esta ciudad, y lo que es esta provincia. Yo quiero finalmente, Juan Rey y Juan Luis, ya tocar un poquito la parte humana, nos hablaron de cómo está estructurado este movimiento, y la parte en la que ustedes están involucrados, y cientos de hombres y mujeres, porque reitero, no es Juan, no es Juan Luis, no es el Padre Montes, es un grupo de cientos de hombres y mujeres que se ha agrupado para hacer esta labor, que mañana tenemos toda la provincia de Duarte, que resaltar de alguna manera es reconocer esta ardua labor. Pero yo quisiera ver esa parte, cómo, en el caso de Juan Rey, en la parte humana, Juan, cómo lo ha tocado a usted estar involucrado en esta acción, que reitero, mañana hay que reconocerlo a todos ustedes de alguna manera, porque están exponiendo sus vidas para lograr tener en la mano a tanta gente que en este momento lo necesita. Esa parte humana, cómo ha tocado a Juan Rey esta situación. Víctor, realmente, cuando uno ve la necesidad que hay, los cientos de personas, no bien, no veinte, no cientos, tal vez miles de personas, cuando tú llegas con una funda, se tiran de rodillas y le dan gracias a Dios, porque no tenían, sencillamente no tenían ni idea de lo que iban a poder vivir o comer, o comer, porque si iban a poder comer este niño. A mí me tocó muy fuerte el caso de una señora con tres niños acostados a las once de la mañana, porque le había dado un agua de azúcar a las nueve, y lo llevó a acostar para que no le diera nada. Yo ya no sabía que le iba a dar. Cuando nosotros llegábamos a las once de la mañana, ella pegó, le dio gracias a Dios. Y así, como esa señora, hay mucha gente. Realmente, yo creo que debemos dejar un poquito la comodidad que tenemos. Esa es la parte mía. Platicando, yo estoy, no necesito ayuda de otra gente. Y salir, realmente, a buscar quién lo necesita y de qué manera podemos ayudar. Esa ha sido una de las inquietudes de Fuerzas Vivas, de por qué esto termina. Cómo nosotros podemos seguir ayudando en el futuro. Con un objetivo claro. No pensamos, este es un momento coyuntural, dar comida. Nosotros pensamos, en vez de darle pescado a la gente, enseñarle a pescar. Así es. En el caso de Juan Luis Burgo, ¿cómo lo ha tocado, en términos, al ser humano, esta situación involucrada de manera directa en este movimiento? Sí, ha sido de forma muy interesante y de mucha meditación también. Yo entiendo y espero no estar equivocado que lo bueno que va a traer este gran flagelo a nivel mundial es que nos va a dar el tiempo necesario para sacar lo mejor de cada quien. Y que nuestros actos sean sostenibles. Nosotros, como sociedad actual, tenemos el gran reto de luchar en contra de las distracciones que el mundo actual nos ofrece. Lo que es económico, el consumismo, nos distraen del potencial que tenemos para hacer el bien a los demás. A veces pensamos en cómo podemos cambiar la política completa del país. Cómo sería cambiar. Hablamos mucho de Latinoamérica, pero justo al lado de nosotros hay personas que están necesitando probablemente simplemente una sonrisa de nosotros, una palabra de aliento, o tal vez un poquito de orientación de manejo de la parte de los recursos, o su centrada, un poco de orientación, como dice el tocayo Juan, de que enseñarlo a pescar. Es algo tan simple. Lo que pasa es que estamos muy ocupados pensando en cosas que son muy secundarias. Entonces creo que si a una gran parte, aparte de los gobiernos del mundo, si a una gran parte de los ciudadanos comunes y corrientes, como somos nosotros, nos sensibilizamos y sacamos y ya tenemos dentro. Pero no es que vamos a cambiar, porque como decían de nuestra ciudad, nosotros somos lo que somos. Lo que pasa es que a veces dejamos salir la parte más negativa. Este momento es oportuno, este flagelo mundial para cada quien da lo mejor que tiene dentro. Que bueno, gracias, gracias a Juan Rey, gracias a Juan Luis por aceptar esta invitación y compartir con nosotros esta experiencia que ustedes han estado viviendo en este movimiento Fuerza Viva de Duarte. Hay una frase que yo quiero repetir, que la dijo hace unas dos semanas en un medio de comunicación, el merenguero Sergio Vargas decía, La primera víctima que se llevó este coronavirus fue la vanidad. Y eso que ustedes decían, Juan Rey, es muy cierto. Ojalá que se haya llevado la vanidad y que no vuelva a nacer jamás. Gracias, Juan Rey, gracias a Juan Luis por compartir con nosotros. Una última puntualización. No queremos cerrar sin darle las gracias a todos, 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 todos los que de una manera u otra nos han apoyado. Vamos a decir, la gente que mandó 10 dólares, los que mandaron 100 pesos, los que vinieron aquí a traernos dos funditas de arroz, todos los que nos donaron mucho, como hay gente que nos han donado cantidades significativas. Pero queremos dar las gracias a todos, porque con el esfuerzo de todos es que nosotros hemos podido llevar ese aliento, esa, mostrar un poquito esa necesidad que están pasando. Ellos también son héroes realmente, porque ellos se materializó todo eso. Así es, Juan, usted dice darle las gracias a los que donaron y a los que siguen donando porque el trabajo se sigue realizando. Así es, de hecho, en este momento están en el centro de acupio precisamente para no alterar en nada ni interferir. Quisieron hacerlo desde ahí para inmediatamente reintegrarse a esta árdua labor y hermosa que están haciendo ustedes. Y mira el paneo que le está, el paneo ahí. Así es. Vamos a nombrar. Gracias, Juan Luis. Gracias, Juan Rey, por compartir con nosotros en este jueves. Jueves de Juárez. Así es que un orgullo de más. Gracias, Juan Luis.